La Policía Nacional apresó este lunes a Danilo Gómez, uno de los cuatro responsables de ocasionar varias estocadas, a Yeurie Hernández, dentro de un centro de salud ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste, el agresor se negó a ofrecer versión de los hechos. ¿Eh? Por si se me hizo varias apuñaladas. Es cierto, acabó por los centros pasionales, relacionados con una mujer. ¿Eh? No te vas a defender de las acusaciones. ¿No vas a aclarar la situación? Recordamos en torno a este hecho que ocurrió la noche del domingo, cuando cuatro hombres presentaron a un centro de salud e hirieron apuñaladas a Hernández. Funcionamos a la dirección del centro, doctor Ambrosio Rosario, quien condenó lo sucedido. Bueno, nada, eso fue un hecho repudiable, porque ese hecho lo que da a entender es que la descomposición social que hay en nuestro país, parece que ellos tenían sus problemas fueras. ¿Va a ir a los cuatro? Eh... ¿Va a ir a los cuatro? Y el señor que fue herido vino con una paciente enferma, con la no sé qué, creo que era la azúcar alta, no sé, enferma algo que vino a tratarse. Y nada, y vino a esa barna, porque era una barna, no fue una sola persona. ¿Cuántas personas actuaron, doctor? ¿Cuál es el reporte? Me dicen, me dicen que eran cuatro, uno que entró, si había tres en el vehículo fuera, o sea, que realmente vinieron detrás de ellos. En tanto que el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes, en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, reportó Joanny Paulino.